La coordinadora de la Unidad de Análisis Político de Participación Ciudadana, Lady Blanco García, destacó la importancia de las medidas para impedir la reelección presidencial y fortalecer el Ministerio Público. Recordó que el país ha tenido más de 31 reformas constitucionales y en la mayoría de los casos estas han sido impulsadas para favorecer al presidente en funciones, particularmente en temas relacionados con la reelección presidencial. Además, la representante de Participación Ciudadana mostró su apoyo a la propuesta de consolidar el Ministerio Público. Que establezca que todo aquel que vaya a reformar la Constitución no se pueda beneficiar de esa reforma, yo creo que es importante, ¿por qué? Porque hemos tenido más de 31 reformas y casi todas han sido para beneficiar al presidente en turno o al ejecutivo en turno que se beneficia de la eventual reforma constitucional y en muchos casos del tema de las reelecciones. En ese punto estamos de acuerdo, estamos de acuerdo con fortalecer al Ministerio Público con los parámetros que se han presentado y con la disminución de la cantidad de diputados siempre haciendo la observación de que hay oportunidades de mejora en esa propuesta.